Como muchos grupos étnicos, los puertorriqueños tienen sus desfiles. Echa pa'lante, echa pa'cá. Pero yo no le hago a cabrón, sigo tranquilo mi cruz, porque si yo tengo vergüenza, aquí en su hijo es bien tú. Echa pa'lante, ycha pa'lante, ycha parar ychaete abajo. Echa parate, ycha ara. Echa parate, ycha ara. Pero yo no le hago caso, sigo tranquilo mi bro Porque si yo tengo venga, también tu hijo es de mí ¡Fuera! 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 Pero yo no le hago el caso, sigo tranquilo mi fruta Porque si yo tengo pena, también tu hijo es de mi ¡Fuera! 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 ¡Fuera!